Sus hombros por encima de la cintura perigüente están alienas e iguales, no suele tener cinturas firmidas, la forma de busto, caderas y hombros son casi del mismo tamaño, suele tener un busto pequeño y trasero un tanto plano. En el super tiene un cuerpo proporcional pero sin cortes, no es un cuerpo feo, de hecho la mayoría de las modelos de hoy en día tienen ese tipo de cuerpo, solo hay que saber lo que les favorece y lo que no. Ampliar o ensanchar los hombros, bustos y caderas a través de efectos ópticos y ceniz cintura. Hay que destacar el busto con algunos desodios o con penas que llame la atención a la parte superior del cuerpo, darle volumen como rapeados, volados y volantes. Las chicas con algún tipo de cuerpo se pueden permitir el lujo en llevar penas acostadas, puesto que la mayoría de las mujeres que tienen esta morfología suele ser mujeres atléticas. Pero ojo, que no pueden querer tan ajustados porque creará un efecto aplanado. Será mejor utilizar cosetas o vestidos con escotos, que le hacen el busto, ya sea en uber, redondos, tirapes y estrapes, o palabra de honor, contaminación y corazón, harán efectos de curvas. Además, puedes lograr un mejor efecto con su tratador push-up. También puedes llamar la atención en tus hombros, usando froncetas o chaquetas con grandes sombreras, tipo años 80. Incluso puedes atreverte a usar avalorios y lentejuelas. Al mismo tiempo, puedes ponerte fáilas o vestidos hiper brillantes y ajustadas al cuerpo. Lentejuelas, así como las telas con brillo con satén, visualmente crean volumen. Así darás la impresión de pertenecer al grupo en la mujer de Logra Arena, ya que ampliarás ópticamente tanto tus hombros como tus caderas, y así tu cintura parecerá mucho más fina. Tienes la suerte de poder usar colores claros, precios dentales y estampados para darle volumen a tus curvas. Además, combina tu ropa con cinturones de colores que no contrastes con tu atuendo para darle mucho más énfasis a tu cintura. A esta figura requieran virgo en talones de talla de bajo para darle énfasis a tus caderas, como los cortes de tubo o pitillo. Ten presente que las líneas diagonales acentúan tus curvas, y son las ideales para cuerpos pequeños y largaros. Lleras y vestidos con escotes para ver honor, tradicional, estrape reto, así como el escote cuadrado, porque el efecto de estos será justo en la plana del busto. Huye también de las prendas con cortes Imperio-Princesa. Las prendas con este corte estarán muy lejos de las curvas, si eso es lo que buscas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres dar curvas y definir tu figura, estas líneas de vestido no te van a ayudar. Vestidos muy rectos no ayudan a definir las curvas. La figura rectangular se caracteriza por ser proporcional, pero plana y con curvas poco infinidas. Es una figura que prácticamente todo sienta bien, pero ojo. Los cortes o accesorios que remarquen la cintura vienen bien para este cuerpo. Los brillos, satén, tejuelas, borrados, etc. no suponen ningún problema. Los vestidos ajustados no están mal, pero sin pasarse, porque si no, hagan efecto de tabla de planchar. También los vestidos rectos y sin talle o pintas, que den forma a la figura, talán parecería una columna. El pantalón y el talle abajo resaltan las carreras. Puedes ponerte a su toro, pero mirando si te sienta bien o no. ¡Dale a like y suscríbete!